No deja de ser emocionado, estimulante y que siga siempre. Aparte, es una manera de ejercer un compromiso personal. Segundo, un compromiso con el Partido de la Costa, donde vivo y quiero. Y otra parte, un compromiso por nuestra patria, la Argentina, que aparte de ser un derecho que nos permitimos, es una obligación y siempre una esperanza. No, que sí, que venga, venga, que es la mejor oportunidad que tenemos en democracia para poder elegir. Nos podemos elegir soberanamente, en plena libertad, lo que queremos para nuestra Argentina. A veces nos sale un poquito bien, a veces nos sale un poquito mal, pero siempre vamos haciendo y corrigiendo los rumbos cuando hay que corregir, o estimulando lo que hay que estar. Nunca hay que dejar de ejercer esto, porque si no, pues renegamos. Entonces, antes de evitar las angustias, más vale prevenir. Siempre el médico dice que más vale prevenir que curar. Entonces, en esto, creo yo, vaya la separación que puede haber entre una cosa y la otra. Ejercé este derecho, siempre te deja, cuando terminás, cumplí con mi deber. Personalmente, ¿dónde vas a estar esperando los resultados? No, no, yo por lo general me quedo en casa leyendo algunas cosas, y después a las 6, 6 y media, 7, nosotros ahí en Mar de Tuyú tenemos el comando. Así que bueno, seguramente me voy a acercar por ahí. Creo yo que recién a las 8, 8 y media, 9, estarán los resultados. Juan Jesús, recientemente profesor universitario, ¿qué lo estimula a seguir? Doctor en pediatría, a través de ese intendente y ahora profesor universitario en la costa. ¿Qué tenés para ofrecer? No, son, primero que es una caricia de la vida. Yo amo la vida, amo la vida, amo el hombre, amo la felicidad, amo la alegría, amo que todos puedan tener las posibilidades de revisarse en el lugar donde se vive. Y el amor es uno de ellos, considerar al otro como parte de uno mismo, y qué mejor que conocer la verdad. Y la verdad la podés hacer a través de conocer, a través del conocimiento espiritual. Entonces, así como están, cuando éramos niños, nuestros maestros nos enseñaban, otros profesores se enseñaron en las escuelas secundarias, bueno, también la universidad, donde se preparan las distintas profesiones. Entonces, es bueno tener una profesión, es bueno poder llegar a ello, pero también es bueno tener una carga humanitaria sobre estas cuestiones, porque según cuáles sean los fines que uno lleva en la vida, es los medios que uno va a utilizar. Si confundo los medios con los fines, si el medio es conseguir plata, hacer dinero a través de una profesión, no está mal. Pero no pierdas la mirar que siempre hay un ser humano que requiere de alguien determinadas cuestiones. Entonces, la visión humana creo yo que es una cosa que siempre me ha convocado. Y en esto creo yo que, bueno, el tiempo que Dios me dé de vida y de conciencia, que Dios gracias la sigo teniendo, y bien, hacer lo que más pueda. Así que, me verán por acá, seguido. Así que, bueno, ya de la Universidad de Atlántida Argentina, ya estoy. Doctor Ginés González García, que fue Ministro de Salud, tiene la Universidad de Salud, quiere también que vaya a dar clases allá, Economía para la Salud, que tiene que ver con la salud pública. Así que, bueno, veremos. Pero mi lugar en el mundo es aquí, así que me verán por acá más seguido. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar y por poder transmitirle al resto de los ciudadanos esta acción y agradecerle a los ciudadanos también que nos acerquemos a cumplir con nuestro deber cívico de votar.